Derechito al vicio En esta edición nos encontramos la portada completamente a color con el titán gigantesco El joven titán y el protagonista a punto de hacerle una fetita, hacer los sándwiches Pero esta portadita es completamente hecha a cartones, sin solapas, sin sobrecubiertas Con la misma calidad que nos encontramos en los mangas japoneses Solamente que de un tamaño un poquito más grande que el tankón común japonés Vamos a ver entonces que por dentro, a ver tenemos acá de este lado al titanesco Acá ya a varios de la legión que van a enfrentarse a estos titanes En un mundo donde la humanidad ha sido atrapada por completo Y donde muchos misterios se desenvuelven alrededor de estos misteriosos destructores de vidas Vamos a ver quien es el protagonista Acá lo vemos al pequeño Eren, a la pequeña Mikasa Un día donde la humanidad va a recordar el terror de estar viviendo encerrados Comenzamos viendo acá la ciudad siendo una ciudad amurallada en el episodio 1 Para vos, desde 2000 años desde ahora Vemos que el protagonista está completamente aterrado al ver como un titán se acerca alrededor de esta muralla que los protege Pero que sucedió antes Vamos a ver que se encuentran acá, por ejemplo Una legión de soldados que va más allá de los muros Para poder eliminar a estos seres grotescos A estos gigantes que devoran humanos Pero son muy difíciles Y prácticamente se están jugando la vida para poder derrotarlos Vemos que utilizan acá su equipo de maniobras tridimensionales Una máquina que se pone en la espalda para poder lanzar cuerdas y tirarse contra el aire, contra edificios Contra cualquier cosa en la cual se puedan enganchar Para darle un navajazo directo, un espadazo al cuello de estos titanes Con eso van a poder vencerlos Con eso van a poder sobrevivir como humanidad misma Mientras que del otro lado vemos una jovencita con su bufanda Despertándolo a nuestro protagonista, el joven Eren Que está durmiendo lo más pancho en un arbolito ¿Por qué está llorando? ¿Por qué se siente tan triste? ¿Por qué siente que ha tenido un sueño muy largo Del cual recién se ha despertado y no recuerda que sucedió? Este encuentro no tiene ni siquiera una respuesta aún Pero seguramente lo tendrá más adelante Mientras el viento sigue flotando ¿Qué es ese número 845? El primer misterio que aparece en esta larga serie Por otro lado vemos acá como están los bolitos, la casita En esta ciudad amurallada Vamos a ver que Eren se reúne con su amiguito a mi casa Se dirigen hacia su casa Por la calle Donde hay varios soldados Que están ahí tomando licor, bebiendo cerveza Y bueno, vamos a ver que están pancheando con de todo Hasta que ven al viejo Hannes ¿Y qué onda con este viejo? Le dice Tranqui Eren Nosotros estamos borrachos porque acá hay paz Porque no tenemos que enfrentarnos a nada Y solamente tenemos que cuidar este muro de los titanes ¿Qué es este muro? ¿Por qué mide tanto? Porque fuera de esos muros hay unos titanes que se comen a los humanitos Pero para Hannes y para el resto de los soldados No se tienen que preocupar de nada Ya que hay un grupo para ir afuera a explorar Hay otros que tienen que proteger ese muro Pero mientras vivan en paz no hay nada que temer Pero Eren se va a enojar diciéndole Pero pará Solamente porque comamos Porque finjamos que somos felices Eso no significa que no sigamos siendo humanos encerrados Somos como pájaros Pájaros encerrados en una jaula Le dice A los que todos se ríen Pero le dicen dale boludo Tranquilizate Hasta que empiezan a sonar las campanadas Es así como se dirigen hacia la avenida principal Donde regresa la legión de exploración Donde están los héroes esperados por Eren De ese grupo en el cual él quiere ser parte más adelante Pero ellos no regresan con gloria Ellos regresan completamente abatidos Los titanes se comen a sus compañeros Aniquilan sus vidas Son pocos los que regresan sin ninguna información Nada que puedan sacar de este sacrificio humano Es ahí donde una de las madres llora Buscando a su hijo desoladamente Y lo único que encuentra de él es su brazo Lo único que pudieron recuperar de esta escena De su compañero de la legión Le pregunta si al menos su vida ha sido importante Si al menos están más cerca de poder Sacar a la humanidad de ese encierro Le quieren decir que sí Le quiere decir que hubo honor en su pérdida Pero no Nada de eso sirvió Solamente lo ha guiado hacia la muerte Como a muchos de sus compañeros Como a muchos de los soldados Y es ahí donde uno del público se empieza a burlar De ellos diciendo Ah, ¿en esto van mis impuestos? Si hubiesen quedado acá Estarían vivitos y coleando Eren le da un golpetazo en la cabeza Y sale huyendo Gracias a que Mikasa le salva a las pampas Pero Eren tiene razón Mikasa le pregunta ¿Todavía querías ser parte de la legión de exploración? Y Eren le dice Claro que sí Vayamos a casa y no olvidar Irás a nuestra vieja Pero cuando van ahí Mikasa toda preocupada por el Eren Le dice Che, ¿saben que Eren se quiere meter En la brigada de En la legión de exploración? Acá en inglés está como Surbicorps El nombre al que le pusieron La vieja le dice No, pará Eren No ves que te vas a matar al pedo No ves que Acá somos todos felices Eren la trata estúpida Pero el papá Que es médico Y que eso es algo importante En este pueblito Le dice Un espíritu indomable No se puede detener con palabras Eren cuando regrese a casa Te voy a enseñar Y le muestro una llave Te voy a enseñar Todos los secretos Que tengo guardaditos Ahí nomás En el subsuelo Pero mientras tanto Eren sale de la casa Mi casa va a buscarlo Y ahí vemos Nuestro tercer protagonista Un pequeño rubicidito Cabezón llamado Armin Que llora Llora porque lo caen a bifes Pero no se atreve a golpearlos A los bullies Porque le dicen Pará Vos me golpeas solamente Porque sabés que tengo razón Y lo único que podés hacer Es demostrármelo con tus puños Forro Y dice Ah si Entonces te voy a demostrar Que yo tengo razón Hasta que aparece Eren para rescatarle las papas Los pibes Los bullies Le dicen Ah Este Eren Lo vamos a bajar Ven a mi casa Y se cagan de las patas Y salen huyendo Es así como vemos A este A este trío De amigos La Mikasa Que es poderosa Pero callada Eren Que es un chabón Que se la pasa saltando A la acción Pero no es tan fuerte Y Armin Que es muy inteligente Pero muy cobarde Y muy débil Igualmente Algo nos va a sorprender A los tres De repente Un temblor Va a hacer que se levanten Y vayan a ver Que está sucediendo Cerca de la muralla Sale un nuevo Nuestro Endor Tremendo Detrás de De lo único Que los separa De la muerte De lo único Que los separa De los titanes Del horror De esta vida pacífica Que se acaba De terminar Vemos que aparece Un titán Mucho más grande Que esos 50 muros Que lo salvaban Va 50 metros El titán colosal Lo iban a hacer Va a ser el nombre Con el cual Lo iban a conocer Y ese día En el que se terminaría La vida de ellos En el que se terminaría La paz También sería recordado Por mucho tiempo En el siguiente capítulo Vamos a ver En el episodio Ese día Vamos a ver Que han transcurrido 5 años Que ya se encuentra Eren y sus compañeros Dentro de Dentro de la guardia De los soldados Que están practicando Para formar parte Del grupo De la brigada De exploración De los policías Que atienden Al rey De este reino Porque es un reino Y hay un rey Que los protege Con estos muros O de los que Tienen que cuidar Las murallas Vamos a ver Que desde entonces Desde que ocurrió Ese incidente Acá recordamos un poco Como es que Eren Fue a buscar a su vieja Como Armin Quedó petrificado Al darse cuenta De que Toda su vida Todo el pueblo Iba a ser destruido Todos corren Todos huyen Parte de la muralla Que había sido destruida Por la patada De este titán colosal Aplastó a varias personas Destruyó varias casas Encimas Eren corre Con el peor De los temores Encima Mi casa lo acompaña Ven como los titanes Empiezan a entrar Dentro de la ciudad Y ahí se encuentran A la madre Completamente Aplastada Con las piernas Completamente Inmovilizadas Lo quieren sacar Quieren rescatarla Su vieja Pero Ella se da cuenta De que tiene Las piernas rotas Y que lo único Que puede hacer Por ellos Es pedirles Que huyan Es ahí donde Aparece Hannes Directamente Para enfrentar A esta titán Que se acerca a ellos Pero la madre Le llora Le ruega Que rescate a sus hijos Y que salga Corriendo Directamente Que no se haga El héroe El siente Que le debe Algo A la familia De Eren Ya que Al ser médico Salvaron la vida De su familia En un momento El toma acá Un segundo Un momento Para pensar Si le debe Esa deuda Si la cumple Rescatándolos Matando a este titán O si huye Con los chicos Para salvarles La vida Pero al ver Al titán Cara a cara Es difícil Que él no pueda Sentir miedo Y pánico Ese segundo Esa duda Directa Hace que agarre Directamente a Eren A mi casa Y los termine Sacando De la vista Del titán Salvándoles la vida Claro que si Pero dejando atrás A la mamá De Eren A la madrastra De mi casa Porque mi casa No es la hermana Por cierto Pero viven juntitos Todavía no nos explican Por qué Ahí la madre Llora Y por un segundo Extraña Miren el flashback Que tiene De su familia Completa Le pide que no vayan Pero se ahoga Este grito Para que no Vuelvan a buscarla En este momento Se sacrifica Por Eren Por mi casa Mientras que la otra Titán Se lo está A punto de engullir A punto de devorar Frente a los ojos De sus hijos Eren vive Ese momento La pérdida Más dolorosa De su vieja Mientras que Hanes En algún momento Para Le pide perdón A Eren Porque no puede Rescatarlo Porque no puede No pudo salvar A su vieja Porque no era Lo suficientemente Bravo Para hacerlo Y dice Eren Que él tampoco Que él tampoco Es tan fuerte Todavía para poder Hacerlo Mi casa Ahí se toca el pelo Se están a punto De Acá están evacuando Toda la ciudad Ya La gente pelea Entre sí Para saber Qué hacer Cómo detener A estos titanes Porque este pueblito Esta ciudad Se encuentra justo En el borde De la tercer muralla Que protege a la humanidad De estos monstruos Y esta ciudad Está a punto De ser destruida Si no la bloquean Si no la detienen Y es así como El muro Muro completamente Es devastado Por el ataque De otros De los titanes Que parecen ser inteligentes Además de fuertes Y por sobre todo Completamente mortales Para los soldados De esta ciudad El muro se destruye Y entran los titanes A todo el territorio De la humanidad Pero Eren Llora por su padre Llora por su madre Directamente El padre todavía No se sabe Dónde se fue Dónde está Qué le sucedió Pero al ver morir A su madre Jura Y promete Destruir A todos los titanes Él mismo Acá vamos Al 850 Ya han pasado Ah Estos son los años Los años de la historia Por lo visto A ver Veamos un segundo Sí Sí Empieza en el año 845 Y ya transcurrieron Cinco años 850 Bien Cinco años después Nos muestran acá Cómo es que está El territorio de la humanidad Estaba el muro María Acá estaba el pueblito de Eren Que fue completamente destruido Y adentro está El segundo muro Que es el muro de Rose El muro Gina Y acá se encuentra el rey La humanidad Perdió todo Este porcentaje De humanos Y de casas Y de ciudades Y pueblos Al romperse el muro María Y ahora tienen que proteger Este segundo muro A costa de su propia vida Acá les cuenta Que entre los aspirantes Entre los novatos Los primeros 10 puestos Los más habilidosos Pueden escoger En qué escuadrón Estar directamente Ahí nos encontramos A Mikasa Ackerman A Rainer Braun Tenemos a Bertolt Hoever A Annie Leonhardt O por Dios me caso Tenemos también A Eren Jaeger También en el posto Número 5 A Jim Kirsten Que es re pesado Al principio Marco Bott Un buen tipazo Tenemos a Cody Springer Que es como el Krillin De esta historia Tenemos a Sasha Blouse También que es buenarda Y a Crystal Lenz Como la número 10 La pequeña rubiecita Todos ellos pueden escoger En qué escuadrón Estar directamente Para enfrentarse A los titanes O no Que nos muestra Un poquito De la historia De como los titanes Atacaban ahí Directamente Las murallas Que por eso Se hizo esta ciudad Murallera Para que todos Vayan a buscarlos ahí Y los ataquen Directamente a ellos Y protegiendo Al resto de las ciudades Una cosa bastante larga Por un lado Tenemos el escuadrón Garrison El de las flores Donde van a estar Protegiendo los muros Directamente De las ciudades Tenemos al escuadrón De exploración Acá lo llaman De Surbicorps Que son los que van Afuera del muro Para investigar A los titanes Y tratar de eliminarlos De a poquito Y tenemos a la policía A la brigada De la policía militar Que son los que Ejercen el control Son los Como los paramilitares Los que siguen Las órdenes Del rey directamente Que son los que están Adentro de las murallas Son los más panchos Por así decirlo Una vez Que celebran A los diez mejores Estudiantes Se van todos A tomarse una cervecita A estar felices Tipo como Ja ja Acá vemos al Acá lo vemos a Jane Diciendo Ah me voy a ir Como policía Y voy a estar tranquilo Nadie me va a joder Pero en medio De toda su felicidad Se va a terminar Discutiendo con Eren Diciéndole Ah sos un cagón Yo me voy a ir A la brigada de exploración Porque si no Los humanos Vamos a seguir siendo Perritos encerrados Esto hace que los dos Terminen cagándose A piñas Enfrente del otro Con una discusión Sobre cuál es el sueño Y el deseo De cada uno Si solamente sobrevivir O tratar de desarrollar Estrategias Para poder eliminar A estos titanes Y así poder liberar A los humanos De su esclavitud Todo este discurso Obviamente hace que Jane se enoje Y que quede como El chabón vago Que solamente quiere sobrevivir Y nada más Pero también Hace que los demás Se sientan un poco Envalentonados Para tomar La decisión De meterse En esta brigada De exploración Están a punto de golpearse Se están fajando De lo lindo Pero Mikasa Va a agarrar Su husbando Acá ya nos damos cuenta De una que Mikasa está Re contra Regalada Y enamorada Del protagonista Y se lo lleva Lo cual hace que El Jane Se sienta también Completamente celoso De que tenga A su Mikasa Encima Mikasa Y se le vuelve A preguntar Yabón Vas a arriesgar Tu vida Para irte afuera Y él le dice Vos hace lo que quiera Vos metete en la policía Y vive tranquila Pero ella le dice Que no Que si se metís En un grupo En el otro Ella lo va a estar Persiguiendo Y protegiendo O si no Va a terminar Muriendo Como si nada Una forma Bastante sundera De decirle Que lo quiere Y lo ama Que quiere proteger A su familia Que no quiere Perderlo de nuevo Ahí aparece Armin De A meterse En el grupo Con ellos Armin Que también Se va a meter En el grupo De exploración A pesar de que Es muy débil A pesar de que Apenas Pudo pasar La prueba De ejercicios Con Ahí el equipo De maniobras 3D Pero Él tiene un sueño Al igual que Eren Que es el de Explorar El mundo exterior Ahí se vuelven A encontrar Con Hannes Un poquito Más viejo Que todavía Sigue lamentando La muerte De la madre De Eren Y le recuerda Un poco Sobre como El padre Siendo doctor Le salvó La vida Con una vacuna A sus hijos Recuerden chicos Vacunarse siempre Pero Cuando le preguntas Donde está tu viejo El último Que lo terminó Viendo Fuiste vos Que habrá sucedido Con él A Eren Se le parte La cabeza Le duele la cabeza Y no puede Recordar Que sucedió Ahí aparece Un flashback Donde El viejo Le mete Una vacuna Rara Y desaparece Por completo Eren Termina Desmayándose Y despertando En su cama Siendo acompañado Por sus compañeros Directamente Al levantarse Ven como la vida Ven como la vida Está tan tranquila Que hace que uno Se piense Como es que Estamos acá Viviendo como si nada A pesar de que Los titanes Se comieron Al 20% De la humanidad Pero acá Vemos entonces Como uno de sus compañeros Se vive Tranquilitos Están ahí Como muy Muy afianzados Uno al lado del otro Como si fuesen Una linda pareja Y se preparan Para ir A la muralla Directamente En la muralla Están a punto De armar Un par De balistas Un par Ahí De cañones Para atacar A los titanes Que se acerquen Y vemos un poquito Como es la magnitud Y la arquitectura De estas murallas Gigantescas Mientras van Armando El equipo Se preguntan Algunos Como Connie Como ¿Por qué Estamos acá? ¿Por qué Decidimos ser Parte del grupo Exploración? ¿Fue culpa De Jean Que no queremos Ser como él Que quiere ser Policía? ¿O fue porque Eren Nos evalentonó Un poco? Y ahí es Donde Sasha Sasha Mientras están Armando todito Se robó Un cacho De carne Que es muy importante Acá Es re argentina Pero si Se robó Un cacho De carne Y quiere compartirlo Con sus amigos Sin que nadie Se entere Se lo robó Al jefe Claro que si Entonces todos Están ahí Planteándose Si se lo van a comer O no Con pancito Y al final Dice si Hay para todos Y todos Va viendo como Bueno Vamos a repartir No si Guardame un cachito Y mientras Eren Se pone feliz De ver Que tiene compañeros Que van a seguir Su búsqueda Para ser parte De esta brigada De exploración Él dice Al fin Los humanos Tenemos Recuperamos un poquito De nuestra dignidad Vamos a buscar Salir de este lugar Y no estar encerrados Y acá vemos Donde hay un plano Un cambio de viento Directamente en el manga Donde él piensa Donde él piensa Cómo la humanidad Va a poder Contraatacar A estos titanes Una sola página Después Ese viento No era un viento Casual No era un viento Premonitorio Era el viento Era el viento De la aparición repentina Del titán colosal Detrás del propio Eren Detrás de sus compañeros Eren vertiginosamente Intenta atacarlos Directamente Para vengar a su madre Para vengar Lo que sucedió Cinco años atrás Pero El titán colosal Saca de sí mismo Un viento Caluroso Que hace que Todos salgan corriendo Y de una patada Rompe el segundo muro El segundo muro Que protege A la humanidad Eren no lo puede permitir Eren no puede dejar Que esto suceda Otra vez Después de cinco años Y va a atacarlo Al titán Acá les muestra Un poquito Esto está bastante copado Como es que es el traje Que está todo ahí Armadito Para que Puedan utilizar El equipo de maniobras 3D Y que Se puedan colgar Desde cualquier lugar Con su arnés Es todo un traje Hecho de puros arneses Acá vemos que Se enfrentan Cara a cara Entonces Eren Y el brazo gigantesco Del titán Del titán colosal Acá vemos un poquito Como funcionaba El equipo Que estaban armando Este es el equipo De maniobras 3D Tienen atrás Un motorcito Tienen ahí Una válvula de gas Y esto hace que Lancen las cuerdas Con de todo A toda velocidad Eren se le sube al brazo Lo va escalando De a poquito Se le basta Por navajear El cuello Pero entonces Con los ojos cerrados Bien pensativos Lanza un vapor Poderosamente Caluroso Para quemarlo vivo Eren Para que no se le acerque Eren se da cuenta Entonces que El titán Es inteligente Que el titán Fue atacarlos A ellos Cuando estaban Armando la muralla Que fue Directamente A romper El muro No es algo Completamente improvisado Es algo pensado Los titanes Tienen inteligencia A pesar de que no hablen Los humanos De la ciudad Empiezan a ser Completamente Acá Estoy repitiendo Tanto Completamente Porque La emoción Es completa En esta obra Vamos a ver Que empiezan A ser Evacuados De a poco Y Las brigadas Acá Todos los oficiales Se dividen En tres rangos La vanguardia Va a estar al frente Para atacar La media guardia Va a estar acá Suporteándolos Y la retaguardia Con los mejores De todos Van a estar Protegiendo A los civiles Mientras se escapan Detrás Es así como Acá por ejemplo Jen se lamenta Diciendo No Solamente tenía Que esperar Un día Y me iba a poder Ir a la ciudad Tranquilamente ¿Por qué pasó Esto justo hoy? Todos están a punto De entregar su corazón Acá lo vemos Que Si están todos Con la pose Entregar su corazón En Japones Sasage y yo Es algo reconocido En la serie Pero bueno Vamos a ver Entonces que Eren Discute con Mikasa Mikasa le dice Parash Tenés que estar Al lado mío Si no te van A rematar Y Eren le dice No Preocupate vos De tu puesto A lo que El oficial Le dice No Vos tenés que irte A la retaguardia Para poder Proteger a estos civiles Eren le da un cocaso En la cabeza Y le dice Dale Respeta los rangos Le dice Pero Mikasa le dice Está bien Pero no te mueras Y no Eren no quiere morir Eren no quiere Perderlo todo Ahora Acabamos un flashback Sobre como es que Viven los titanes Que los cuento un poco Que ellos están Hechos para Aniquilar a los humanos Que no necesitan comer Que no le interesa La vida de los animales De nada De lo que está Al lado suyo Que solo piensan En devorar Humanos Eren piensa Que no se sabe Más allá de eso De cuál es la naturaleza De ellos De por qué lo hacen De cuál es su necesidad Que por eso Tienen que explorarlos Y tienen que investigarlos Acá por ejemplo Ven que los titanes Tienen el poder De la recuperación Si le disparás Si le bombardeás Incluso si le rompes La cabeza Pero Que si le cortás El cuello Se vuelven fiables Y esa regeneración Se detiene Por completo Para eso El equipo de maniobras 3D Les da la posibilidad De darle un navajazo A toda velocidad A estos titanes Todo eso Lo recuerda a Eren Y vemos como Con sus compañeros Se preparan para ir Y cortar muchos cuellos Todos están preparados Para decir A ver quién corta Más cuellos Y salen a la acción Pura Con el equipo Pueden Mira Pueden saltar A través de los tejados Trasladarse De un edificio A otro Toda velocidad A cualquier altura Todo bastante copado Eso es algo Muy icónico De esta serie Pero apenas Saltan a la acción Aparece uno De los titanes Anormales Que tienen movimientos Raros Y con un solo salto Desprevenido Se termina Comiendo Almorzando Al compañero De Eren Es una mierda Dice Es una mierda Está a punto De morir Enfrente De sus amigos Eren entonces Ve como La desesperación Con gese Como la desesperación Crece inmediatamente Al ver como Los atacan Uno tras otro A ellos Y le cortan La pierna A Eren Directamente Mi casa Está ahí Completamente detenido Diciendo Pero no Eren Mientras que Los demás También tratan De salvarlo Pero los titanes Están furiosos Los titanes Atacan desde Diferentes lados Y mira Acá A la amiguita A la pobre amiga La estampan Contra la pared Y se la Están por Mangullar No 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 Mira como la mira La mira como Si fuese un chicle Y Armin Sigue viendo Como sus compañeros Son devorados Y mordisqueados Con de todo Armin dice Che ¿Por qué no me muevo? ¿Qué me está pasando? Y un titán barbudo Se lo levanta Lo tira en su boca Y se lo está a punto De tragar vivo Eren Eren que piensa en Armin Cuando era chiquitito Cuando le decía Che Mirá Me robé un libro Sobre Sobre el exterior Eren le decía Pero pará No podés robar Información de afuera Eso es Contra la ley Contra la iglesia Y dice No pero pará Afuera hay un mundo Lleno de agua Llamado mar Hay lagos Hechos de fuego Hay lagos Hechos de agua fría Y campos Completamente llenos de arena Imaginate tanta arena Como si fuese Twitter Con eso en mente Con ese recuerdo Del joven Del joven Armin Que le despertó la pasión Por querer explorar El mundo exterior Como humano Libre Vamos a ver Que él va al rescate De su amigo Y antes de que sea devorado Va a salvarlo Va a sacarlo de ahí Y va a terminar Encerrado en su lugar Con esta mirada Completamente triste Completamente Lamentable Termina siendo Mordisqueado En lugar de su amigo Armin El viejo Se comió Al protagonista Mientras que Del otro lado Mi casa siente Siente que sucedió Algo Y da la espalda Hacia el volumen Número 2 De esta obra Acá tenemos Un pequeño sketch De como Se planificaba Esto Como trabajaba En el equipo Hashime Y así Era Hashime Y el resto De los que hicieron Estar con Titan Y un pequeño Ultra Special Bonus Con algunas Preguntas Y entrevistas Al editor Y al dibujante Y se llama Está bastante copado Esto Muy completito Y Un adelanto Del tomo 2 Esto no lo vimos En la edición De Argentina Ni a palos Los extras No lo vimos Acá en la edición Que tuvo OVNIPRES Pero nos muestra El primer capítulo Del siguiente Del siguiente tomo Armin está Completamente Desorientado Que le sucederá Ahora Los titanes Están comiendo A todos Y los únicos Que están al frente No tienen experiencia Para aniquilarlos Que va a hacer Connie Que van a hacer Los demás Armin está Completamente Loco Loco Mientras que Historia Ahí pobrecita La rubicita Está temblando De miedo Este es el Infierno Mismo Y así Acá Vemos una publicidad Del primer Volumen Del Del DVD Y Blu-ray De la serie Animada Acá en el 2014 Pero Pero bueno El primer tomo Ya te deja Con un montón De dudas Con un montón De sentimientos Con un montón De emociones Desgarradoras Completamente Desgarradoras Pero bueno Si no conocías Esta serie Si no llegaste A verlo Si no le diste Una oportunidad Hacelo ahora mismo Porque es Una gloria Total Del mundo Del manga Está completamente Occidentalizado Por suerte Todavía no hicieron Una película Ahí Hicieron una película Live action Japonesa Que son medio pelo Pero no hicieron Una versión yankee Destruyéndola Llamada Attack on Titan Evolution Por suerte No Así que Esperemos que esto Te haya informado Hecho pasar el rato Hecho enfriar tu café Y nos vemos Una próxima ocasión Con una bufanda Como la de mi casa Yéndonos siempre Derechito al vicio ¡Eren! 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 ¡Eren!